A estas horas de la mañana estamos con el presidente del mercado Niño San Salvador de Alto Puno que justamente el fin de semana van a estar de aniversario. Bueno, ¿qué actividades justamente van a tener por esta importante fecha que tienen este fin de semana? Muy buenos días señor periodista y siempre un saludo a todos los compañeros comerciantes del mercado Niño San Salvador de Alto Puno. Efectivamente, este sábado cumplimos 19 años de vida, creación, es aniversario, no es fiesta patronal. El día de mañana, viernes, tenemos a partir de 12 de la tarde limpieza general, luego a las 5 de la tarde enfarolamiento y la serenata, a partir de la noche, todos los asociados. Y el día sábado, que es el día central, a partir del mediodía por exacta, tenemos una misa de salud por el aniversario y luego inmediatamente acaba la misa, empezamos a inaugurar una capilla que hemos construido con recursos propios de la asociación. Nadie nos ha puesto un sol, lo hemos hecho con los pocos dineros que ha aportado la asociación, y vamos a hacer entrega al mercado y al nuevo alferado del Niño San Salvador. Luego, hemos invitado al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, al licenciado Javier Ponce, ha dado su palabra, esperamos que esté ahí, porque a veces solo viene en campaña. Él se ha comprometido, tiene compromisos tanto como hacer la vía principal, el pavimento que es el girón por venir, está ya en proyecto eso, y el cerco perimétrico. Ese es su compromiso en campaña y tiene que cumplir, y nos ha dicho en contrapartida, nos va a hacer un salón comunal para todos. Entonces yo, mira, la falencia que subió un señor periodista es de que no tenemos servicios básicos, solo tenemos materiales de baño y las oficinas, que a tanto exigencia nos han entregado. No tenemos, digamos, el polvo, no tenemos seguridad. Necesitamos que el municipio nos promocione. Vamos a volver a hacer eso, como hacían los mercados itinerarios, vamos a invitar a los distritos de Pardalcó, de Tiquiaca, de Abil, de Mañazo, vamos a hacer la feria dominical, como siempre se hacía, ya no los sábados. Nos estamos saliendo los sábados, los miércoles, perdón, jueves, viernes y sábado. ¿Cuántos comerciantes son? Somos 160 asociados, con los de los 160 asociados estamos saliendo un 50% o 60%. ¿Esto por qué se debe? No hay seguridad, señor periodista, los compañeros no. Traen su mercadería y se lo llevan, ¿no? Hay algunos quioscos que se están haciendo en los stands, pero no tenemos seguridad, más que todo por eso estoy pidiendo el cerco perimétrico, que es el compromiso del señor alcalde. Estoy seguro que se va a hacer, está, porque hay un componente. En la época de cuando estaba el alcalde Iván Flores, lo han hecho ya la contrapartida que tenemos el piso, las baterías de baño y las oficinas. Y en ese componente está el cerco perimétrico. Justamente vamos a conversar con estudios y proyectos. Nos ha dado luz verde del señor alcalde, que hemos tenido la última reunión con el directivo de Alto Puno, con el mercado, y espero que tenga esa voluntad de hacerlo, porque tiene que atender a todo el pueblo. Él es un alcalde de barrio, como dijo. El único mercado de Alto Puno tenemos, el niño de San Salón, son 19 años. Pero sí, a partir de esta fecha, nosotros vamos a tener que poner mano dura para que los compromisos del señor alcalde culo, porque también es su obligación, es su deber, el señor periodista. Yo invoco a los compañeros de que llamo, ¿no?, que este sábado confraternicemos sobre todas las discrepancias que puede haber en cualquier gremio, ¿no? Estamos ahí, hemos tenido una última reunión, hemos llegado en el acuerdo que este aniversario que en mi gestión no había antes aniversario, solo fiesta patronal. Otra cosa es la fiesta patronal, otra cosa es el aniversario, ¿no? Entonces, este aniversario son 19 años. Este mercado algún día tiene que ser como un mercado piloto, así, como ha sido Unión Dignidad alguna vez, ¿no?, en Alto Puno. Es el único mercado. Yo invoco a las autoridades que nos apoyen y este sábado vamos a estar todos los asociados, porque ese es el acuerdo en la última reunión que hemos tenido, los 160 asuntos que tenemos. Esperamos que las autoridades también, me estoy olvidando del señor alcalde de Alto Puno, se lo voy a invitar el día de hoy, para con un documento, para que también esté, porque también es autoridad de Alto Puno. Y invitamos a todos los asociados que este día lo pasemos bonito y confraternicemos, porque, como dicen, nada se ha entregado de parte del municipio.